Los Ángeles, California, es una ciudad emblemática que encarna la diversidad y el dinamismo de la costa oeste de Estados Unidos. Con sus impresionantes playas y su clima soleado, ofrece un escenario perfecto para disfrutar al aire libre y sumergirse en su vibrante cultura en cuanto a su población. Los Ángeles es un crisol de etnias, hogar de comunidades latinas, asiáticas, afroamericanas y de diversos orígenes étnicos que contribuyen a su rica cultura. Estas diversas comunidades étnicas aportan una riqueza única a la ciudad, manifestándose en su gastronomía, música y celebraciones culturales. Es uno de los estados con mayor presencia de latinos. En este hermoso estado, nació una de las actrices más lindas y con mayor carisma del mundo. Aftan Opal es una hermosa actriz y modelo estadounidense, nació un 10 de mayo de 1997, en Estados Unidos. Creció al norte de Los Ángeles, en un pequeño pueblo junto a su familia. Si bien, su familia no era de una clase social alta, se podría decir que tuvo una infancia feliz, ya que su padre es el dueño de una de las guarderías más grandes del lugar, además de ser una de las personas más respetadas. Su sueño desde pequeña, era convertirse en modelo convencional, sueño el cual pudo llevar a cabo por un tiempo al cumplir la mayoría de edad. Le encanta ir de compras como a toda chica, y salir a caminar por largos ratos en la naturaleza. Le gusta cocinar y pasar tiempo en familia, además, adora la comida japonesa. También disfruta al escribir y leer un buen libro en sus ratos libres. En la sección de clips privados, contamos con una biografía sobre esta modelo. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales. Sin más que decir, te mando un saludo. Nos vemos.